Bueno, vamos a darle al huapango el remolino de un grupo legítimo, está en tono de sol, macrón de sol, que es aquí para adentro, en el botón 3, le damos con dedo 2, 3 y 4, lo bajamos, recordamos de pie en la fila del medio, y lo hacemos, otra vez, aquí es 4, 3, y aquí le damos 5, también va, bien, empezamos aquí en el 3, otra vez, hacia afuera, aquí es dedo 2, 4 y 3, y luego subimos 4 y 3, 2, bien, y luego en 3, hacemos, repalda, y luego, repalda, re, y luego, hacia afuera aquí, la misma pisada de hace rato, pero hacia afuera, perdón, acabas aquí en 3, lo restan, y luego la escala, y regresas, y acabas aquí en 3, y luego 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 en 3, hace una tomate aquí, pero todo el 3 de aquí, vamos a hacerlo con terceras aquí con octavo luego aquí hace la y la de mon y la de mon y la bemol a veces mi a veces la no lo hace acá abajo la misma lo hace acá arriba otra vez y y y y y y y y y